Ay, ¿qué pasó, man? Es que... Porque hay un árbol de la vida en febrero, huevón. ¡No me jodas! Tengo una escopeta que se derrite, huevón. Parece mi pilín. ¡Que salgan, que salgan! ¡No! No me jodas. ¡Hermano, me están viendo los ojos! Hoy día los he reunido, chicos, para jugar mods de Left 4 Dead. Pero, mods diferentes. ¿Qué onda, Natalán? Hola, Natalán. ¿Cómo está la vida con ocho casas? Hola, Kino. ¿Ustedes dicen plantas versus zombies o plantas contra zombies? Aquí está la mesa. Yo digo plantas versus zombies. Yo digo, extraño a mis amigos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Quién invitó a los cochones? Oye, ¿qué tienes con los cochones hoy? No te hizo nada. ¿Quién está llorando? ¡Oye, la indiferencia! ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? Chicos, mis bebés, mis penúes. ¡No! ¡A la mierda! ¡Saquen a loco y pego a Jamaica! ¡Vamos, cojo, cojo, chicos! ¡Cambien el cast! ¡Cambien el cast! ¿Quién está desnudo? Te dije que cambiaron las skins. ¿Quién está desnudo? Natalán, ¿qué haces así, weón? Ok, estos son los botiquines. Las plantitas son los botiquines. Bienvenidos, muchachos. Left 4 Dead con mods de plantas contra zombies. ¡Me pido! A plantas contra... ¡Hala, el cochón ya vino solito! ¡Hermana, está muy alto el volumen! ¡Escuchan y mierda! ¡Murió, murió, murió! ¿Ya moriste? ¡Me morí! Ah, es que están expertos, pues. Te dije, Natalán, que son malardos. ¿Están expertos? A ver, a ver, a ver. Ok. Te dije que son malardos, ¿eh? ¿Quieren enviar a ti estos mods? Están horribles. ¿Cómo que están horribles? ¿Están bien? La pistola es un hongo. ¿Están gods? ¿What the fuck? ¿Por qué hay un árbol de Navidad? ¿What the fuck? Nada que ver. Yo lo viví yo, chicos, tranquilos. Era mod navideño, ponía de la nada. Mira, esa es la mina. Es la plantita esa que explota. ¡Qué bonito! ¡Yo tengo balas, ayúdame! Te ayudo, Natalán, te ayudo. Te ayudo, porque somos un equipo. Somos hermanos. Mejores amigos. Sí somos. Yo soy hermano de leche, hermano de leche, hermano de leche. ¿Hermano de leche eres? Sí, yo soy hermano de leche. ¿Qué significa eso? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo saben dónde es? ¡No me maten! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Estás desnudo, mierda! Es que de verdad. ¿Pero por qué me disparan, weón? Que me revive el ganso este mismo. ¡Ay, no! No, te vino un enanito. Mira, critican mis mods y nadie hace un plan, ¿eh? Yo se lo digo. A poco hacer un plan es decir roblo nomás. ¡A la mierda! Tengo 15 balitos nomás. Dale, loco Adam. ¿Cómo se llamaba el personaje este? ¿El de locochón? ¡Eh, baby, guau! El uva, 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 uva. ¿Cómo que loco, Adams? No sé por qué me sonaba, weón. Oye, ¿qué armas de mierda? ¡No tengo nada! Oye, qué bonito se ven. Los zombies se ven muy bonitos, ¿eh? ¡Hostia! Si estuviera, Micho, tú no estarías, André. ¡A la mierda! ¿Qué es eso? ¡El Charger! ¡Es el Charger! ¡Es el Charger! ¡Natalán! ¡Natalán vive, vive! Natalán está a tu lado muerto. Bueno, ah... Nada, se murió. Morimos. Pero querían experto, ¿eh? Querían experto. El huevi guavo este no está haciendo ni mierda, ¿eh? Voy a ir primero y voy a traer a toda la horda. ¿Ok? Vale. Eres el tank, sí, me parece. Listo. Vamos. ¿Le voy a decir porque estoy gordo, Natalán? ¿Tienes algún problema con mi gordura? No, no, no. Eres el tank, eres el tank porque eres fuerte. O eres el pro, eres el pro. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que, André, tu hitbox es un pollito. O sea, te veo en el suelo. Soy un pinche pato. ¿Cómo que es grande mi hitbox? Soy un pinche pato. Por eso, tu hitbox es un humano, pero estás en el suelo tú. Sigan, sigan al locochón. Está loco. No tengo nada en contra de los de tu especie, André. Sigan al locochón. Está loco. Nunca te abandonaría, André. Síganme, síganme. Un peruano no deja a otro peruano, hermano. Gracias. Pero tienen un... Oh, no. Buena, buena, loco. Buena, buena. Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo. Oiga, ¿dónde es? Me perdí. Tranquilo, sígueme. Sígueme. Nos ves brillando, tonto. Me perdí. Nos ves brillando, tonto. Y de la peor granada del juego. Vamos, loco. Carreo, carreo. Se me acabó. Se me acabó la granada. Hay muchos adelante. Que vaya, Nat, que vaya, Nat. Empújalos. Empújalos. Te revivo, te revivo. Revívenme, revívenme. ¡Ah! ¡Qué mierda! Es que... ¿Regresa por ustedes? No, sí, sí, regresa, regresa. Bueno, sí. Eso sí puede. Es ahora o nada. ¡Canelita se está cayendo, amigos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Canelita se nos va! ¡Canelita necesita ayuda, amigos! ¡No se les da ni alguno! Bueno. ¡Quítenmelo! ¿Cómo? Ya. A la mierda. Nat, solo quedas tú, ¿eh? ¡Canelita, aguanta! ¡Aguanta! 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 ¡No pasa nada! ¡Me duele! ¡Ey, zombie de mierda! ¡Me está pegando zombie por la ventana aquí! Ok, ok. Dale, escuchen. Sigan a lo cochón hasta el final, ¿ok? Sigan a lo cochón hasta el final. No se ve nada imponente con ese jonguito. Se va por los huequitos. ¡Ah! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¿Qué te tocó? ¡Dile que no puedes sin tu consentimiento! ¡Vámonos! ¡Me tocó el chilito! ¡Se puede correr! ¡Andrea, si no se juega esto! O sea, avanza nomás, avanza. ¡Vente, vente, vente, André! ¡Disparáselo, cochón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Charger, Charger! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la mierda! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, quítamelo! ¿Para qué sirve la inyección? ¡Se olvidaron de correr la skin a ese huevón! ¿Qué es la inyección? Mira, tengo una inyección que es un gato. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Soy un pendejo! ¡Soy un pendejo! ¡Y quiero mis amigos! ¡Quiero mis amigos! ¡Quiero mis amigos! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Ven aquí, güey! ¡Guabo! ¿Cómo me dijiste, huevo? ¡Súbe, sube! ¡Suban al ascensor, el tuqui! ¡Vale, vale! ¡Oye, Armia! ¡Túrenme a alguien! ¡Alguien con botiquín! ¡Canelita! ¡Cura, cura, cura! ¡Me cura, me canelita! ¡Ay, estoy curando a André! ¿Cómo te curo? ¡Vale, ok! ¡Coordinación, chicos! ¿Por qué no agarraste botiquín? ¡Aviene un huevo arriba! ¡La mierda! ¡Yo camié por un revividor por seguro se muere! ¡Miren mi gato, chicos! ¡Miren mi gato! ¡Todo sea para agarrar ese cuerpo! ¡Todo sea para agarrar ese cuerpo! ¡Miren mi gato, miren mi gato! ¡Hermano, mira eso! ¡Ay, qué pasó, man! ¿Qué? ¡Es que... ¿Nos estamos drogando? ¡Mira su... ¡Vale! ¡Agarren tu fusil y póngase locos! ¡Oh! Ok. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! ¡No, tengo en las amazorcas! ¡Qué piola! ¡Agarren, agarren en las amazorcas! ¡Está un fin! ¡Amigos! ¡Revive, Andrés! ¡Revive! ¡Mamá, mamá! ¡Pero el alquilo de los chingos! ¡Pégale! ¡Pero que te reviva! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vale, tranquilo! ¡Somos todos para uno y uno para todos! ¡Para dónde es, para dónde es! ¡Timbleta, timbleta! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Candelita! ¡Uy, me disparó! ¡Muy bien! ¡No, amor, cuidado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Me agarró, me agarró un pendejo! ¡Tranqui, tranqui! ¡No, no, no, perdón! ¡Puta madre! ¡No me mates, no me mates! ¡Es que tu hitbox es chiquita! ¡Revive, revive, revive! ¡Revive, revive! ¡No, me jaló! ¡Me jaló! ¡Ayuda, Andrés! ¡Ayuda! ¡Me está jalando! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ok, ok, ok! ¡Yo lo revivo, yo lo revivo! ¡Tranquilos, tengo un revividor! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Un boomer! ¡Puta madre! ¡No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada! ¡No, Wismut, no me ayuda! ¡Aguantaré, aguantaré, 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 aguantaré por ustedes! ¡Aguantaré por ustedes! ¡Mévete al pichón, no quiero esperarte! ¡Ya! ¡Cuidado con las balas que bajan un huevo, eh! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Estamos terminando esto! ¡Ok, go, go, go! ¿Por qué se fueron a lotear? ¡Oigan, por qué se están yendo! ¡Oigan, por qué se están yendo! ¡Tranquilo, yo no también! ¡Esa es la puerta! ¡La puerta no, amigo! ¡Me cago en la puerta! ¡La puerta es la papa aquí, caral! ¿Cómo se pasa? ¡Buenas, buena! ¿La pasamos? ¡Buena, chicos! ¡La pasé como una bebida, hermano! ¡No! Cuando se cansan de los papas, me avisan para ir a los otros que es por hordas, ¿ok? A ver si dejaron algún botiquín los perros. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? ¡No, Wismut! ¿Qué es esto, güey? ¡Vale, chicos! ¡No se puede agarrar! ¡Ay! ¡Se mató! ¿Lo mataste? ¿Yo solito me maté? ¡No! ¡Te mató André! ¡No! ¡Era una pregunta! Oye, pero no se puede revivir. Lo instamataste, André. ¿Por qué? ¿No se puede revivir? Es que lo mataste como... ¿Qué es esto? Nadie revivió después de un espacio... Esos hablan de Star Wars, güey. Ya me morí. Bueno, me no apareció. Me parece la verdad. Morimos los dos ayer, hermano. ¡Deja de darme balas, güey, güey! ¡Pero es tu puta! ¡Hitbox, loco! ¡Está madre! También se burla de mi estatura, ¿eh? Ok, aquí no. ¡Chúdate esto! ¡Métete esto! Se siente igual que en las cabinas. Se siente igual que en las cabinas. ¡Métete esto! ¡Métete esto! ¡Adentro! ¡Están jugando muy bien, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Nomás corre ya! Bueno, bueno, aquí no. ¿Por qué hay un árbol de la vida en febrero, huevón? Ya se murió. ¡No! Ok. Y ahora sí. Esta es la de verdad. Hay que abrir la puerta. ¡Vamos! ¡Ah, perdón! ¡Adiós, papita! Y luego con las balas, amigas, que bajan un montón. ¿Papitas? ¡Mira! 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 ¡No! ¿Qué mierda? ¡Hay un tank! ¡Hay un tank! ¡Este es el tank! ¡Qué carajo! ¡Chicos! ¡El tank es el zombie este grande del juego! Ya cagué, ya cagué, ya cagué. No. ¿En qué momento salió el tank? ¿Y la música sonó? Oigan, yo sé que quizás suene un poco egoísta de mi parte, pero alguien tiene un gol de bien. Tranquilo. Tranquilo. No suene egoísta. ¡Hermano, ya me mataron! ¡Loco, Chon, eres... Oigan, no me mires así, ¿no? ¿Qué mierda? Una bala más y estoy muerto, ¿eh? Una bala más y estoy... Mi win tercero. Mi win tercero. ¿Por qué se escuchó Krilin? ¡Ay, Dios mío! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dale al enano! ¡A mí no! ¡La merda! ¿Quieres saber en qué momento morí? Cuando el Locochón disparó una bomba y me mató a mí. No me jodas, pobre Canelita. ¡Habráme, abráme, descu... Haz locuras. Haz locuras, haz locuras. ¡Tú, yo, quédate atrás, te voy a cubrir! ¡Zombis coneros, zombies coneros! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que coneros? Pues que me da un cono. ¡Ah, claro! ¡Oye, compas! ¿Todo? ¡Ay, buen gran! Ahí está. Oye, miren la vida de todos. Miren cómo vamos ya. Dice el principio. Y Locochón. Locochón va de puta madre, ¿eh? Ah, bueno. Locochón se agarra a los dos botiquines. Aún y sale el tanque, ¿eh? Sale el tanque y nos hace mierda. ¡Sigamos, equipo! ¡Ahí tienen! ¡Utilicen sus cosas! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Corre aquí, no corre! ¡El Charger, el Charger! ¡No hay nada ahí, métete! ¿No hay nada? ¡Tampoco soy un buen compa, no puedo correr! ¡Tampoco no hay nada! ¡Ay, buen compa! Chicos, en el suelo, Canelita muriendo. ¿Cómo va la Canelita? Canelita habla. ¿Qué es eso que tiré? Mira, acá tiré una plantita. ¡WTF! ¡Cómo, Canelita habla! ¡Ah! ¡Mi papá me toca! ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Pero ayúdenme, puta madre, huevón! ¿Qué es eso? ¡Te mató! No puedo creerlo. ¿Qué es eso? No puedo creerlo. Se murió el pato también. ¿Quién es el que queda vivo, Natalán? ¿Y aquí es juntos? ¡Back to back! Yo, ya perdí, ya me morí. Adiós, Segino. ¡Back to back, Natalán! ¡Back to back! ¡No me quemes vivo, pendejo! ¡Back to back, hermano! ¡Back to back! ¡Es verdad! Ok, ok. ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Miren! Voy a contar hasta 10. 10. 9. Ustedes pueden dar más leches. 8. Tampoco se cuenta de ese 10. ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Mirenita! 4. 5. ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No tengo! ¡No me jodas! ¿Qué es esta mierda, vos? Parece un frijol verde. A ver, qué bonito es el diseño 3D de los zombies. Está muy bien esto. Mentiroso, mentiroso. Está, huevón, es igual al juego. Pero de verdad, aquí no. Es que le quería... ¿Yo? ¿Qué hablas? Fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Ya está, ya está. ¿Qué? Back to back, hermano. Back to back. Back to back, back to back. Porque suena asustresado, amigo. Porque me hicieron ver... ¡Un toque! ¡Muchachos, no puedo correr! ¡No puedo correr! Está bien fiola. ¡Tres zumbiditos! ¿Por qué me das balas, amigo? Tiene que ser malo para no darle ese tanque, ¿eh? Revive, revive, revive. Aprovecha, aprovecha. ¡Mentira, talán! ¡Mentira, mentira! No, vete, vete. ¡Back to back, hermano! ¡Back to back! Está, está trajeteando la talán. No, a loco, a loco, a loco. ¡Ay, mierda! ¡Uy! Se ha morido, se ha morido. ¡Buenas! ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso, huevón? ¡No, levántate, muchachos! ¡Levántate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Go, go, go! ¡No me dejen, no me dejen! ¡Estoy a un toque, amigos! ¡No me dejen! ¡Ahí voy! ¡Eres una mierda, loco, chuchón! ¿Por qué? ¡Estoy cayendo! ¡Me cerraste la puerta y me dejaste vendido! ¡Estoy defendiendo! ¡Estoy defendiendo! ¡Corran! ¡Corran para pelear un día más! ¡No, no se... ¡¿Qué hace un árbol?! ¡Ah! ¡Uy! ¡Levántate, hermano! ¡Levántate, hermano! ¡Mi tija, mi tija gritó! ¡De pie, huevonazo, de pie! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué fue eso? ¡Pero pendejo! ¡Pero te metes en mi alma! ¡5, puta! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ya se murió el baboso! Pues tenía uno de vida, ¿qué voy a hacer? ¡Avancen, nomás avancen para que vean lo que hay delante! ¡Por aquí, tranquilos, chicos, por aquí! ¡Chicos! ¡A la verga, atrás! ¡Anda, está hablando, me hace atrás! ¡Chicos, váyanse sin mí! ¡Está bien! Bueno, el octavio... ¡Yepa! ¡Bro, es el prota! ¿Qué es un apa? ¡Ah, una oescoración! ¡Vaya, me la guardo, me la guardo, me la guardo! ¡Bro, se creen una peli! ¡Gracias! ¡Hermano, realmente creen que subiría! ¡Hermano! ¡Hermano, realmente creen que subiría! ¡Ayuda! ¡No, se ha... ¡Webibuabo! ¡Go, go, go, go! ¡No hay patín, no hay patín! ¡Hermano, está mamadazo el natalán, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Está marcado, está marcado! Oigan, ¿y cuándo revivo? ¡Limpiemos, limpiemos la zona! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Revive aquí, no! ¡Revive aquí, no! ¡Aquí, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Volví, volví, muchachos! ¿No hay cura? ¿Qué es esto? ¡Ahí está vivo, carajo! ¡Ahí está es una escopeta! ¡Qué loco! ¡Acá hay granadas, creo! ¿Qué es esto? ¡Ahí bomba casera y bomba casera! ¡Sí! ¡Ese es un tanque de gas! ¡Tanque, tanque, 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 tanque! ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¿Qué es? ¡Una broma! ¡Fake, fake, fake! ¡Ay, pendejo! ¡Ya tiene todo, huevón! ¡Ven, venga! ¿Para qué dices tanque, huevón? Es que de verdad... ¡Mierda, tiró fuego! ¡Pues es que dices tanque! No sé, Natalán creo que tiró eso. Ni pensaste en lococho, lo abandonaste, pobrecito. No, es que dijo tanque y pensé que... ¡Claro, dijo tanque! ¿Qué carajo es esto? ¿Qué? ¡Vienen muchos, vienen muchos! ¡Corran, corran! ¡Antes que me den atrás, corran, te den atrás! ¡Dejen una papa! ¡No, me caí! ¡Corran, chico, solo por que corran, solo por que corran! ¡Me pendejo, me pendejo, me pendejo, me pendejo, me pendejo! ¡Me mataste tú, cabrón! ¡Defiende, defiende! ¡Defienda, defienda! ¡Ya, mierda! ¡No quiero hacer una bala perdida! ¡No quiero hacer una bala perdida! Vale, vale, tranquilos, chicos. Mira, está en la fría. ¡Mira, viene! ¡Me vale, me vale, me vale, me vale! ¡Yo cubriré! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Yo cubriré! ¿Qué haces? ¿Tirando eso, hijo? ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Aquí no tengo uno de vida, Kino. Tenemos que hacerlo juntos, ¿entendiste? Ok, back to back, back to back. ¡No mames, esa es nuestra técnica, Kino! ¿Qué fue? Ya no está, anda adelante, tengo que sobrevivir. ¡Vale! ¡Ahí está el pájaro ese de mierda! Fue bueno mientras estuve vivo. ¿Recuerdan, chicos, cuando yo estaba vivo? Cuidado con las balas perdidas. ¡No, no, no! ¡Mi patita! ¡Al toque, al toque! ¡De pie, de pie, de pie! ¡Estoy uno de vida, estoy uno de vida! ¡Yo también, yo también estoy uno de vida! ¡Cuidado con las balas, cuidado con las balas! ¡Uy, esa vale! ¡Atrás, atrás! ¡Avanza, Kino! ¡No! ¡Revive, revive! ¡No, vete, 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 vete! ¡Sólo vete! ¡Un solo encarnada, un solo encarnada! ¿Qué es esa mierda? ¡Sólo vete! ¡Vaya, pues ya limpié, eh! Tampoco estuvo tan fuerte. ¡Lo veo negro, lo veo negro! ¡Ay, chua! ¿Qué tiene, qué tiene malo, qué tiene malo? Casi me voy al cielo, ¿eh? Todavía no, muchacho. Levántate para pelear un día más. Escucho algo grande. Un boomer. No, mejor. Y encima viene un huevo. ¡Hasta madre! No veo nada, no veo nada. ¿A dónde voy? ¡Ahí están los chicos! ¡Hay que llegar, locos chavos! ¡Están al frente! ¡Huevo, me muero, me muero! ¡Ahí están! ¡Están adelante, huevón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Estamos ahí! ¡Buena, buena! Carreando, ¿eh? Ahí está el labrador de Navidad. Ahí lo maté, lo maté, lo maté. ¡Es verdad! ¡Ay, mierda! ¡Ah, no es por mí! ¡Ya se está ahí, me oculto! ¡Está jalando el ganso! ¡Ay, no es el ganso! ¡Eh, referencias, eh, referencias! ¡Ví como aquí no se le quedaba viendo para sacar miniaturas! ¡¿Qué hablas?! ¡Me estaba matando, huevón! Vale, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¡Atraeré! ¡Atraeré! ¡Esta es mi famosa granja! ¡Esta granja! ¡No me hizo! ¡Eres un imbécil! ¿Cómo que un imbécil? ¿Por qué te metes? ¿Por qué mierda? Es que pensé que... ¡Puta, es un idiota! ¡Es un imbécil! Pensé que pasaba la valla, huevón. Tengo unas amiciles, tengo unas amiciles. Pensé que pasaba la valla. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡De verdad no pasó la valla! ¡Bátalo, bátalo! No presionen ese interruptor, eh. No presionen ese. Solo no va a... ¿Y dónde se va a abrir? Mira, ahí están, ¿ves? En esta puerta entramos. ¡Aca, pues! ¡Aca están! ¡Aca están! ¡Ay, era hora! ¡Ríjate, ríjate! ¡Ríjate, ríjate! ¡Ríjate, ríjate! ¡Por fin, carajo! De hecho, yo lo agarro y nos autodestruyo a todos. ¿Qué es esto? Ah, es decoraciones. Ah, no, sí se puede agarrar. ¿Qué es? ¡Qué piola! ¿Qué tenemos que hacer? Eh, muy bien. Andrés, tú quédate en el techo. Estate atento para atraer eso. Espérense, 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 espérense. Ok, lindos. Ok, lindos. ¡Espérate! Estoy acá nomás. Traigan los refrescos, muchachos. ¡Buenos de la chanda! ¡Ah, pero vienen también del techo! ¡Yo voy por las locas! ¡Defiéndanme, defiéndanme! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Yo lo llevo, yo lo llevo! ¡Me he cortado del techo! ¡Yo lo llevo, tranquilo! ¿Dónde están? ¡Defiéndanme! ¿Dónde estás? ¡No, ya me morí! No pueden ser tan malos, eh. No pueden ser tan malos. ¡El Charger! ¡El Charger! ¡Amigos! Espérate, lo haré bien, lo haré bien. Dale, corre, 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 corre. Aquí no más, tranquilo. ¡A la mierda! ¡Se saben los pro tips! ¡Se saben los pro tips! ¡Llegó, llegó, llegó! ¿Pero por qué le has pasado? ¡No me jodas! Esto suena como go, go, go. ¡No, güey! ¡No, güey! Estamos tan cerca. ¡Valcón, tú, de jungle! ¡Me morí! ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Qué buena partida era, eh! Si ganábamos. ¡Ah, estamos desde aquí, loco! ¡No, ya fue, ya fue! ¿Y si íbamos corriendo? ¿Y si íbamos corriendo? ¡Ah, me agarré! ¡Valcón, tú, de jungle! ¡No me jodas! Hermano, me apareció en la cara el tanque. Me caí. F1, pues, F1, F1, F1. ¿Por qué, por qué? ¿F1? F1, André, F1, André. No sirve, está más bueno. André, F1, F1, André. F1, André. No pasa nada. F1, F1. ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo que se usaron, André? ¿Por qué me pongo? André, vétete a la partida, vétete a la partida. ¿What? Lo lograron. Lo lograron, lo destruyeron. Lo lograron, realmente lo rompieron. Realmente lo rompieron. André, si un día decimos, nos vamos de viaje. ¿Jala? Obviamente sí. Sí. Aquí no, siempre me hace burla que no fui al de México y me duele. ¿Aquí no tú no puedes ir a Japón? No, yo sí. ¡Oye, está grabando! Vamos a Arenales, vamos a Arenales, gogó. Vamos a Arenales. O sea, André, obviamente, André ni le pregunto. Obviamente no va a poder ir a Japón, pero... Yo creo que Japón no le llega a los talones a Arenales. Yo creo que Japón no le gana a Arenales. ¡Agarrese todo, mierda! ¡Agarrese todo, carajo! ¿De qué trata este modo, muchachos? ¿Explican? ¡Ay, pendejo! ¡Mácalo! ¡Ah! Van a haber tanques en hordas, ¿ok? ¡Qué mierda! ¡Claro que cada, 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 cada... Cada cuarto va a haber... Cada cuarto van a haber más cosas. ¡Ojo, decisiones! Es como el Mystery Box de Vegeta y Willyrex. ¡Es Isaac! ¡Es Isaac! ¡Es un laberinto! Tenemos que encontrar a la salida. ¡Es izquierda, izquierda! ¡Es verdad, es Isaac! ¡Qué carajo! ¡Es el niño de los elotes! ¿Qué mierda? ¿Es el niño de Up? ¡Malarde, hermano! ¡De todas! ¿Por qué se no tiene skin? ¿Qué mierda? Solo hay uno. Solo hay uno, solo hay uno. Se me tuvo un candelito, man. ¡Oye, me está haciendo mierda! ¡Ayúdenme, ¿no? ¡Machista, machista! ¡Canelito necesita ayuda! ¡Machista, presión! ¿El qué? No. ¡Oh, shit! ¿What the fuck? ¿Está muerto este? Por 10 subs. Por 10 subs. ¡A la bestia! ¡Échelo, échelo! ¡Acá no hay tanque! ¡Acá no hay tanque! ¡A la verga! ¡Cop, cop, 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 cop! ¿Qué idioma está hablando? ¿Está hablando en argentino, no? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Cop, cop, cop! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Uno con esquí y un mesín! ¡Ey tú, pequeño lindo! Aquí puedo esperar todo el tiempo. No pasa nada. Oigan, un tipo me ha dicho... Acabo de llegar a la ciudad. ¿Me darías instrucciones para ir a tu casa? ¡Ey tú, pequeño bonito! ¡Ahorita, ahorita, hermano! ¡Dile que sí, dile que sí! ¿Ya lo diles, no? Mal educado eres. ¿Ya estuve aquí? ¿Y si no llego? ¿What the fuck? ¡Manny Siza! Con el derecho no puedo correr. Pero me voy a morir. ¡Venga! ¡Andrés, un salto de fe nomás! ¡Eres un gancito! ¡Es aquí, es aquí! ¡Buenas, Natalán! ¡Buenas! ¡Qué lindo! ¡Qué mierda! ¡Es el de... ¡Es el de...! ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde estás? ¡Atrás tú y abajo! ¡Ah, hola! ¡Levanten! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eres tonta! ¡Puta! ¡Hala, mierda! ¡Dios! ¡Salta, salta! ¡Ay, ayúdame! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me mató! ¡Aquido! ¡Salta con tu soltel! ¡Salta con tu soltel! ¡No, pendejo! ¡Ela cagaste! ¡Ayúdame! ¡No me va a matar! ¡No me va a matar! ¡Imposible! ¡No me va a matar! ¡Confíen en mí! ¡Ay, ya te vi! ¡Joder! ¡Joder, p***! ¡Uuuh! 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 Se mató, no importa, se mató. ¿Qué es eso es eso? ¡Hermano, realmente cree que es Spiderman! ¡Hermano, realmente lo voy a abandonar! ¡Me voy a la mierda! ¡Hermano, realmente se cree en mi papá! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! ¡No me jodas! ¡Mis papis pelean! ¡Mis papis pelean! ¡Lo maté! ¡Tengo una escopeta que se derrite, huevón! ¡Parece mi pilín! ¡A la mierda! ¡Pues anda al médico! ¡Es el pene flácido, Aquino! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mira eso, huevón! ¡Parece un globo! ¡Aquino, Aquino, lo cochón! Y yo podemos recomendar a un neurólogo, por si acaso. Te puedo recomendar. ¿Un neurólogo? ¿Para qué es así? ¡Un neurólogo de preparación! ¡Ah, urólogo! ¡De chill, de chill! ¡Así! ¡Hermano, llegaba saltando ese tipo! ¡Es el doctor de huevos! ¡Es el trabajo soñado, eh! Yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. ¡No me jodas! ¡De hecho, hablando en serio! ¡Hermano, me está viendo los ojos! ¡Puta madre! Literalmente me empezó a hablar, eh. Los hombres tienen que revisar los escículos como las mujeres, las tetas. ¡No lo sabemos! ¿Quiere decir las bolas? ¡No llevo! ¿Quiere decir las bolas? No, sí, porque dicen que, pues, o sea... Se mató, Aquino, no mató. La mujer se revisa para ver si tiene bolitas. ¿Qué es eso? ¡Ay, no puedo creerlo! Hay una forma de... ¡Ay! De, 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 de... ¡Ah, mira! Es muy bueno, es muy bueno. Oigan, pero es por ahí, creo que no, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Por qué no es? ¡Ey, ey, ey! Pequeño bastardo. ¡Ey, ey, ey, chiquibari! ¡Ah! ¡No! ¡La mierda! ¿Por qué viene conmigo? ¡Quítamelo, locochón! ¡No! ¡Carrio, carrio, carrio! ¿Quedas tú, André? ¿Quedas tú? ¡Carrio, carrio, carrio! ¡Ah, paté el charger! ¿Qué charger? ¿Vos? Es un tank también. No que sea eso, no sé. ¡Oh, cachanga, cureta! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Ah! ¡Ay, André! ¡Oye, pero caíste bien! ¡Qué mierda! Amigos, si se ponen a pensar, no es tan difícil. Solo esquímelo ya, o sea... La cagó el solo, la cagó el solo, la cagó el solo, ¿verdad? Locochón quería trolear, ¿verdad? Locochón quería trolear y se mató. Quería trolear, quería trolear, lo siento. Pero, hermano, realmente creo que es el trolear. Realmente es trolear, realmente es trolear. Pero, hermano, pero no es por acá, si ya sabemos que no es por acá. Nos alborotaste a todas, locochón. Pero igual no es por acá, ¿no? Sí, es el de ahí. Sí, ya bienvenimos acá, tontos. ¿Qué es esto? Ahí. ¿Por qué me disparas, mierda? ¿Eso no es de One Piece? Ahí. ¿De qué andimes es esto? Sí, es de One Piece. ¿Y qué es acá? Tu, tu, tu mod lo metió. Por aquí, por aquí, por aquí, chicos, por aquí. ¿Quién te hizo esto? Aquí no. Pues me ayudaron, me ayudaron a ponerlo. ¿Pero quién? ¿Por qué fue? ¿Por qué eres chismoso o tú? ¡A la mierda! ¿Qué tiene que sea chismoso que tiene? ¡Esta por aquí, está por aquí! ¡Se abrió una puerta atrás! ¡Se abrió una puerta atrás! ¡Se abrió una talán buena! Chicos, es verdad. Vengan, vengan. Acá se abrió una puerta. Oigan, chicos, yo estoy en el suelo. Cuando quieren... ¿Qué quieres? ¿Que bajamos? No, acá no es. Acá no es. ¿De dónde venir? ¡Oh, la mierda! ¿Qué pasó? De arriba, huevo. Mira arriba. ¿De arriba? De nada. Ah, ¿pero hay un cristal? ¿O por qué? Ah, uy, me asustó. Me asustó de gratis. Mira arriba, mira arriba. Mira aquí no. Mira arriba. Te quedan huevo en la barriga. Dejan de empujar. Salta a la escalera, dicen. Salta. Chicos, tenemos que saltar y evitar que los tanques nos agarren. Corre, algo. Tío, se te ha ido a tropear. Otro intento, André. Otro intento. Dale otro. Dale otro. Dice escalera. Lo naranja dice escalera. Es un minijuego que no te tiene que caer el tanque. Pero ¿cómo cambio de lugar? Creo que es suerte. Voy. Me morí. Chicos, yo dije... No. Sube, sube, sube. A la verga. No, se murió un Atalanta. Le cayó un gordo, hermano. Le cayó un tanque. Le cayó un tanque. Bueno, ya sabemos dónde es. Vamos directo. Oigan, mi espacio por alguna razón no funcionó y no salté. Agarraron en la esquina. En la esquina era lo... ¡Me voy! Se murió, hermano. ¡Vente, mierda, y vente! Dijo, hermano. Ahí está. André. Oye, ríete como Tom. No, ríete como Tom. Listo. Me pasamos. Espero, hermano. A la mierda. El André, huevón. Cuando le dé la juguera, tal vez algún día. Cumplió el 30. De verdad. ¡Waah! Hermano, hazle bodyblock, hermano. ¡Hermano, hazle bodyblock, hermano! ¡Hermaaan! Se fue a la... Ya se murió, huevón. Ya vete, André. André. André, te viene uno. ¡A la mierda, se está cagando! Y se llevó la sucha al baño, bro. Hermano. ¡A la mierda! Está mal del estómago, hermano. Realmente se fue al baño. Dicen, es residente. ¿Cómo bajamos? ¿Qué mierda? ¡Hermano, recién comenzamos! ¡Ok, bajen, bajen! Ay, no. Así no, creo que se bajen. Creo que aparecen tanques y tenemos que correr. De eso va el mapa. ¿Cómo se baja? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, no se vayan sin mí! ¡Ah, culeros! ¡Qué mapa de mierda hay que hacer parkour! ¿Usted es borracho? ¡Uh! ¿Sí chuparían una polla? Lo dudo mucho, la verdad. Lo dudo mucho. Ya fácil, sí. Oye, estos son mapas tryhards, eh. Esto no creo que lo pasemos. Esto no pasaría con René y Got. Esto no pasaría con René y Got. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquí no, cinco años jugando parkour en Minecraft y no sabe parkour. ¡Pero en Left 4 Dead es diferente! Escuchen, el truco es sencillo. Lo único que tenemos que hacer, literalmente, literalmente, chicos, es dejarse ir. Agarras, saltas. Agarras, saltas. Ok, pero literalmente. Ok, vale. Ok. Muy bien. Saltas. Ya me encuentro acá. Agarras, saltas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, muy fácil, muy fácil. ¡Ay! No sé qué estoy haciendo. ¿Qué hago? Mi hermano se buggeó. Mi hermano, realmente está todo así. No, me buggeé. ¿Qué hago? Salta para atrás, salta para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Las escaleras amarillas! ¡Ojo! ¡No es, no es! ¡Ay, me maté! Se murió de caída. No puedo creerlo. ¡Casi llego, casi llego! Si esto tiene sentido, técnicamente podemos venir acá y miren. ¡Es verdad! ¡Es un genio! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitos, chiquitos! ¡Es un genio! Se ven muy varoniles de ahí. ¡No! Era un salto. Ok, ok. Pero hay que repetir lo que dice. Hay que repetir. Nos hizo el camino. Ya está. ¡Te ayudo! ¡Así de simple! ¡Te ayudo! ¡Dale, dale, André! ¡Te toca! ¡Oh! ¡Uy, Natalán! Llegaste muy justo. ¡André, te toca! ¡Voy comiendo! ¡Oh, mierda, llego acá! ¡Ya está! ¡Buenos! ¡Eh, ganamos! ¡Buenos! ¡Lo logramos! ¡Ciérrala! ¡André, mátate! ¡André, mátate! ¡André, suicídate! ¿What the fuck? Pero... ¡André, mátate! La primera. Sí. A veces salen tanks. Hermano, realmente creo que es garrismo. ¡No me judo! ¡Chupan! ¡Chupan, chupan, chupan, chupan! ¡Chupo, chupo! ¡Corre, Quino, corre! ¡Me quiero mucho! ¡Chupo, chupo! ¡No, ¿cómo? ¡Chupo, chupo! ¡Dala, mamá! ¡Vamos, corren, corren! ¡Corren! ¡Loco, yo soy bien estúpido! ¡Deja de disparar, mierda! ¡Pendejo! ¡No me muevas, canelita, mierda! ¡Hay hitbox! ¡Salten! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Uh! ¡Está en mí, está en mí, está en mí, está en mí! ¿Ollita? ¡Está en mí! ¡Dale, canelita, dale, canelita! ¡Man, me están tirando piedras, man! ¡Dale, canelita, dale, canelita! ¡Dale, canelita, dale, canelita! ¡Dale, canelita, dale, canelita! ¡No sé cómo mierda estoy pasando eso! ¡Por, por, nos aportará mi santo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Tú! ¡Estamos ayudando! ¡Tú! ¡Eje toán tus manos, Kakarota! ¡Eje toán tus manos! ¡Wow! Ese es su nombre. ¡Otra vez Sobis pone mi chate! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Uy! ¡Otra vez Sobis! ¡Sí! ¡No sé qué onda! ¡No me jodas! ¡A ver, salta al aire y ponte bien! Salta al aire y ponte bien. ¡Uy! ¡Andrele, sabes! ¡Yo probo y yo probo y yo probo y yo probo y! ¡Yo probo y! ¡Creo que te caen del cielo! ¡Cuidado! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Pero te caen! ¡No mames! ¡No! ¡Se murió! ¡No mames! Oigan, está muy traje en este mapa, ¿eh? No lo vamos a pasar ni cagando. En la tonelada me tiene cabeza alano, ¿vale? ¡No! ¡Espera que gire! ¡Espera que gire! ¡Es por haber visto estúpido! ¡Solo tengo que esperar que gire! ¡Es que hay presión! ¡Es los huevos! ¡Como viva! ¡Es que hay presión! ¡Vamos, vamos! ¡No había, no había atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pendejito! ¡No! ¡Me muerto! ¡Tan rápido me caló, huevón! ¡Vayan ustedes primero! Creo que al primero siempre le cae la lengua. ¡Te dije, te dije! ¡No, yo me caí! ¡Yo soy el primero! ¡Yo fui el primero, eh! ¡Voy, wow! ¡Vale! ¡Cortatela de la lengua! ¡Bien, locochón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me impresionas! ¡Sube, canelita! ¡Apúrate, canela! ¡Apúrate! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No! ¡Se mató! ¡Se me lailló, eh! Según yo sí llegué. Va a ser protagonista otra vez, eh. Va a ser protagonista otra vez. ¿Va a ser protagonista otra vez? ¡Van, tiró! ¡No me morí! ¡No me morí porque mi alma es... ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Pero si ya estaba antes! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí lo pasas, ahí lo pasas! ¡Ojo! ¡Sin presiones, eh! ¡Uff! ¡Man, ese tubazo! ¡Dale de una, loco! ¡Ya estás, ya! ¡Pero no depende de mí! ¡Depende de mi personaje! ¡No me jodas! ¡Ahí está la salida, hermano! ¡No, no quiero ganar, bro! ¡Creo que tienes que saltar! ¡Tienes que saltar atrás de una! ¡Está trolling, está trolling, está trolling! ¡No! ¡Está trolling, está trolling! ¡No quiere ganar el bro, eh! ¿Qué está pasando, Bon? ¡Parece la tercera! ¡Mira, mira, mira la otra! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me oís? ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Pami, soy tu vaquero! ¡Wow, wow, wow! ¡Le vale verga! ¡Uy! 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 ¡Pero por qué! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¿Y ese murió no tala? Creo que con que uno pase ganamos Con que uno pase ganamos ¡Ay no me jodas! ¡Muérase ya! ¡Muérase! ¡Cierre la puerta! ¡Muérase! ¡Natalán muérate! ¡Natalán muérate ya! Pero como me muero rápido Si estoy... Ok, era una trampa muchachos Hay que hacer bodyblock Básicamente hay que abrir la puerta Que salgan los tanks y luego meternos con ellos ¡Auló! ¡Auló! Chicos, ayúdenme Ayúdenme, por favor ¡Natalán corre! ¡Natalán corre! ¡Natalán corre! No, a ver, ya sé Mira, yo me fuego en medio Adentro están los tanks ¡Espera, espera! ¡Ah, parecen infinitos! Es que para nada cada rato Son infinitos, son infinitos, son infinitas ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡No, ya morí, ya morí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡A un lado, mierda! ¡Buena, Nat! ¡Buena, buena! ¡Que salgan, que salgan! ¡No! ¡Abro la puerta, abro la puerta! ¡Abrí la puerta, abrí la puerta! ¡De nada! ¡Casito la hago! ¡Aquí no, que vayan conmigo! ¡Aquí no, que vayan conmigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Casi la hago! ¡Y eso! ¡André muere! ¡André muere! ¡Ya morí, ya me morí, voy a morir! ¡Mueve a sentir más de ti! ¡Ah, creo que no pasan! ¡Creo que no pasan la puerta! ¡La papa superior, eh! ¡La papa superior! ¡Vámonos! ¡Qué buen nivel, eh! Era para pensar. Man, estoy cargando, estoy cargando, Dios. Estás cargando. ¡Qué felicidad, ese es el universo! ¡Qué gracia! ¡Abran, abran, abran! ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? ¡Abran, abran, abran, abran! ¡Abran la puerta! ¡Chico! ¡Qué mierda! ¡No morimos, dude! ¡Me vendría bien una mano! ¡Somos unos pendejos al chile! ¡Ah, la verga, en esa parte! ¡Pásalo, cochón! ¡Pásalo, pásalo! ¡Loco, bota madre! ¡Ve, que vaya solo uno! ¡Ve solo uno! ¡Ay, no me jodas! Oigan, pero no siempre son tanks. A veces son otros. ¿Qué está pasando, boom? ¡Estoy bug, estoy bug! Sí, sí se buguea, ¿no? Sube. Muchas gracias. Canelita te agradece. ¡Ay, mierda, qué mareo! ¡Ay, mierda, qué mareo! ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo? Oigan, pero pasé al menos. Anatalán, pasé, pasé. ¿Qué es esto? No, no es eso. Es que cuando... ¡No veo nada! Lo sabes, lo sabes. Natalán, agárrame la mano, agárrame la mano, Natalán. ¡Nos murimos! Sube, 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 sube. ¡A la mierda, a la mierda! Ah, pero suban rápido, suban rápido. ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡No! ¡¿Qué, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡Ay, no, sube! ¡A la mierda! Se está muriendo. Se muere. Se muere. ¿Qué? ¿Qué? No jodas, hermano, me bajó toda la vida. ¡Corre, Natalán! ¡Natalán, no voltees! Solo corre, solo corre. ¡A la escalera, a la escalera! ¡No, no! ¡Es que no tengo vida, coño! Sí, no, no tiene nada. Hermano, me dieron un lapo saliendo, nomás saliendo. Me están haciendo mierda. Me isaquilaron. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Mira las patitas del güey, guau. ¡No veo un huevo! ¡No veo nada! Debes encontrar una escalera y subir. ¡Vamos, chicos! ¡Pero para dónde! ¡No sé, huevón! Es imposible ese nivel. No, es complicado, es complicado, es complicado. Este está imposible, ¿eh? ¡Natalán! ¡Mátalo! ¡No, pero no! ¡No, lo que chan no soy estúpido! ¡Lo que chan no soy estúpido! ¡Pero ya me salí de fuego! ¡Túme, Natalán! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡El árbol! ¡Anticlic, anticlic! ¡Uy! Click derecho si ves al árbol, ¿eh? Ok, ahí viene. ¡Hostia puta! Ahora... ¡Uy! ¡Ahora lo ignoro! ¡No! ¡No me jodas! ¡Estás jugando ping-pong contigo, huevón! ¡No! ¡Hermano, es imposible ser solo uno aquí! Es imposible, es imposible, es muy... Tenemos que ser dos, creo, ahí.